Emperador y filósofo, Marco Aurelio fue, durante su reinado, la persona más poderosa sobre la Tierra. Cualquiera en su posición hubiese caído en todo tipo de excentricidades y placeres. Imagínate a ti mismo como la persona más poderosa del mundo. Lo primero que piensas es que puedes hacer lo que te apetezca en cada momento, que vivirás feliz y tranquilo, y con todo el dinero del mundo para gastar en lo primero que se te pase por la cabeza. De hecho, hay numerosos ejemplos en la historia de personas que, al llegar al poder, actuaron de manera injusta y cruel. Marco Aurelio es considerado el último de los cinco buenos emperadores de Roma. No fue un emperador perfecto. Como todo ser humano, cometió errores y tuvo comportamientos erróneos a lo largo de su vida. Pero destaca con creces frente a la mayoría de emperadores romanos. Pese a las dificultades que aparecieron en su vida y durante su reinado, Marco Aurelio destacó por un firme sentido del deber y de la responsabilidad. Huyó de los lujos y de las excentricidades y decidió llevar una vida coherente y acorde a sus creencias estoicas. En sus propias palabras, esfuérzate por seguir siendo el mismo hombre que la filosofía quiso hacer de ti. Desde pequeño, Marco Aurelio aprendió las enseñanzas de Epicteto, un filósofo estoico. Estas enseñanzas estoicas se ven fuertemente reflejadas en su forma de vivir y gobernar, así como en su diario personal, que usaba para anotar reflexiones y recordatorios sobre la vida. Este diario personal ahora se conoce como meditaciones, y es probablemente uno de los mejores libros sobre estoicismo jamás escritos. De este libro he sacado las mejores reflexiones y frases de Marco Aurelio, y las he recopilado en este vídeo. Estas frases tienen un poderoso significado, y estoy seguro de que podrás sacar un grandísimo aprendizaje de ellas. Antes de continuar, dale like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. La pérdida no es otra cosa que un cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. No dejes que el futuro te moleste, te encontrarás con él, si debes hacerlo, con las mismas armas racionales con las que estás armado para luchar contra el presente. Un hombre noble se compara y estima a sí mismo por una idea que es superior a él. Un hombre mezquino por una inferior a sí mismo. El primero produce aspiración, el otro ambición, que es a lo que un hombre vulgar aspira. Acepta las cosas a las que el destino te ata, y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Hay que soportar el viento de los dioses y sus trabajos sin queja. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, actúa como corresponde, y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. Tranquilo a la vez que resuelto. Alegre a la par que consistente. Es el hombre que en todo sigue la razón. Comenzar es la mitad del trabajo. Comienza nuevamente con la mitad restante y habrás terminado. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? No gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Si la fama llega después de la muerte, no tengo prisa en conseguirla. Aquello que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para las abejas. Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das, y tienes el poder de revocar ese valor. No te aficiones más que a lo que te acontezca, y a lo que forme la trama de la vida, pues ¿qué otra cosa podrá serte más oportuna? Si alguien es capaz de mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, cambiaré con gusto, puesto que busco la verdad y nunca nadie ha sido herido por la verdad. La persona que se estanca en la ignorancia es la que sale herida. El valor de un hombre no es más grande que sus ambiciones. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Empieza cada día diciéndote, hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Todo ello debido a la ignorancia de los ofendedores, que no distinguen el bien del mal. Pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, y reconozco que el malhechor tiene una naturaleza semejante a la mía. No la misma sangre, pero sí la misma mente. Por eso no pueden herirme. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta, ¿qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. No malgastes lo que te queda de vida conjeturando sobre los demás, a no ser que busques un bien común. Pues imaginar qué pueden estar haciendo y por qué, qué están pensando y qué planean, te aturde y te aparta de tu guía interior. Y recuerda que has de tratarles como a hombres, porque son tan humanos como tú y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para la superior. Acuérdate también de esto siempre. Para vivir felizmente basta con muy poco. Todo lo que ocurre, ocurre con razón. Lo descubrirás si fijamente lo observas. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con la relación a la justicia y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Sigue pues observando cómo has empezado. Y todo cuanto hagas, hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. Recuerdo a los hombres famosos del pasado, Alejandro, Pompeyo, Julio César, Sócrates y tantos otros, y me pregunto. Ahora, ¿dónde están? ¿Cuánto han luchado para luego morir y volverse tierra? La vida no es sino un río de cosas que pasan y se pierden. Veo una cosa por un instante y ya pasó, y otras y otras pasarán. ¿Cuánta holgura se logra si no se mira lo que el vecino dijo, hizo o pensó, sino lo que hace uno mismo, para que también esta acción sea justa, santa y conforme con el bien? Rechaza tu sentido del prejuicio y el prejuicio por sí solo desaparecerá. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio, intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Aunque vayas a vivir 3.000 años, o 3.000 veces 10.000, recuerda que nadie deja atrás otra vida que esa que está viviendo, y tampoco está viviendo otra que no sea la que deja atrás. Se iguala, por tanto, lo más duradero con lo más breve. El presente es igual para todos, como también lo que muere, y lo que dejamos atrás se manifiesta en la vida de 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 la vida. Está cerca que tú te olvides de todo, y también lo está que todos te olviden. ¿A cuántos crisipos se ha tragado ya la eternidad? ¿A cuántos Sócrates? ¿A cuántos Epictetos? No solo hay que recordar que cada día vivido es un día menos, sino que no está garantizado que nuestra inteligencia nos acompañará hasta el final. Debemos hacer el bien a los demás tan naturalmente como un caballo corre, una abeja hace miel o una viña da uvas. No llores por mí, pensad en la pestilencia y la muerte de tantos otros. La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has obsequiado. El arte de la vida es más parecido a luchar que a bailar. El objetivo de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino escapar de formar parte de los insensatos. Siempre tienes la opción de no opinar al respecto. No hay necesidad de molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Esas cosas no están pidiéndote que las juzgues. Déjalas en paz. La perfección del carácter es esto. Vivir cada día como si fuese el último, sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. Estamos demasiado acostumbrados a atribuir a una sola causa lo que es el producto de varias, y la mayoría de nuestras controversias proceden de eso. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. Lleva una buena vida. Si hay dioses y son justos, no se preocuparán por qué tan devoto fuiste. En cambio, te darán la bienvenida basándose en las virtudes que has tenido en vida. Si hay dioses pero son injustos, entonces no te gustaría alabarlos. Si no hay dioses, entonces simplemente tu vida habrá terminado, pero habrá sido noble y tu recuerdo vivirá en las memorias de los que amas. No sueñes con las cosas que no tienes. Más bien, reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. Luego, recuerda agradecido cómo estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. ¿Qué frase te ha gustado más? ¿Estás de acuerdo con ellas? Espero tu respuesta en los comentarios. Antes de acabar, me gustaría recordarte que Marco Aurelio vivió hace 2.000 años. Probablemente hay varias frases que no se comprenden correctamente sin situarnos en el contexto adecuado. Espero que las enseñanzas de Marco Aurelio te ayuden a seguir aprendiendo sobre estoicismo. Por aquí te dejo dos vídeos llenos de trucos y técnicas estoicas que seguro que te sirven. ¡Hasta la próxima!